Se derrumba el mundo de Harry, el mensaje tan temido llega a su puerta, también castiga a Meghan Markle. Un saludo a todos mis queridos amales seguidores de Telefarandola, bienvenidos nuevamente. Si eres nuevo en el canal, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Las decisiones históricas recogen respuestas históricas y los efectos colaterales no se hacen esperar. La reacción de la familia real británica lejos ha estado de ser la esperada por parte de Harry, quien ha perdido todo el apoyo tras la decisión de abandonar sus obligaciones reales en el palacio de Buckingham, a contramarcha de lo que había sucedido a principios de año cuando la reina Isabel, bueno para que Harry tomara una decisión de vida sin precedentes cercanos, ahora su abuela rompió lazos afectivos y en más de una ocasión no ha ocultado la decepción por no haber contenido a su nieto preferido hasta el Mexic. La última esperanza de la reina Isabel, el príncipe Carlos y el príncipe William se vio derrumbada como el mundo de Harry cuando el duque de Susie se despidió de sus obligaciones durante la misa por el día de la Unmed Wall. Aunque mantuvo un almuerzo de cuatro horas con su abuela, no dio el brazo a torcer. Ni siquiera con su padre, el príncipe Carlos, cuando estuvo enfermo, ha logrado que Harry regresara al Reino Unido para comandar las decisiones ante la situación que pasa el mundo actualmente y ayudar a su hermano William. No faltaron los expertos en realeza quienes han señalado a Meghan Markle como la responsable. Y ahora ha aparecido nada más y nada menos que la hija de la reina Isabel, la princesa Anna, quien había tomado una decisión similar a Harry, pero que con motivo de sus 70 años ha alzado la voz convirtiéndose en la tapa de la revista Vanity Fair, donde descargó todo lo que ha hablado con su madre, la reina. Harry y Meghan no deben olvidar lo básico. No creo que esta generación más joven entienda lo que hicimos en el pasado. No reinventen esto, porque nosotros ya estuvimos a lo hemos hecho. Estas cosas no funcionan. Es probable que tengan que volver a lo básico, indicó la tía de Harry, hermana del príncipe Carlos. Durante la entrevista con Vanity Fair, la tía de Harry reveló detalles impactantes de una vida que la tuvo como una de las más rebeldes de la familia real. Fumaba y llevaba faldas más cortas de lo apropiado para la realeza. Además, se convirtió en la primera integrante de la realeza en participar de los Juegos Olímpicos como lo hizo en Montreal 76. Al igual que Harry y Meghan, lo han decidido con la princesa Ana, también impidió que sus hijos tuvieran títulos reales. Pese a ello, no dudó. Probablemente fue más fácil para ellos y creo que la mayoría de la gente diría que hay inconvenientes en tener títulos. ¿Volverá Harry al Reino Unido alguna vez? ¿Encontrará sentido a su vida en Estados Unidos? Tiene 35 años apenas y un mundo por delante. ¿Tú qué opinas? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te saldría con toda la noticia del entretenimiento. Hasta pronto.